Hoy me duele tanto estar escribiendo esta canción Hoy derramo lágrimas que son fuente de mi inspiración Sé que no ha pasado mucho tiempo y ni te fuiste Sin dar la cara una noche te marchaste Me abandonaste inusamente, tenías otro amor ¿Cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría, cuánto daría por volver a ver a esta mujer? ¿Cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría, cuánto daría por volverte a ver? Me engañaste, te mentiste y a pesar de lo que tú me hiciste Yo olvidaría toda armonía para volverte a ver ¿Cuánto daría, cuánto daría por volver a ver? ¿Cuánto daría, cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría, cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría, cuánto daría, cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría, cuánto daría por volver a ver a esta mujer? ¿Cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría, cuánto daría por volverte a ver?